El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Mi gente, yo soy Andy Andy y los invito a que visiten la página de siomarataveras.com porque aquí pueden enterarse de todo lo que es farándula y de mi carrera. Se lo digo yo. Andy Andy es de lujo.